¿Qué es la cuestión que se trató ayer en el Pleno Extraordinario? Como saben, ayer se celebró un Pleno Extraordinario en el que se trató, eran dos puntos del orden del día y en el segundo punto se trató la adhesión del Ayuntamiento de Linares al Fondo de Impulso Económico para poder pagar la deuda que va a significar el pago de las sentencias pendientes que tiene el Ayuntamiento, sobre todo con el Parque de Cantarrana y también hay otra sentencia que también se va a utilizar con este fondo, o sea, el pago se va a hacer con este fondo, que es una por la zona de donde está el agua, en aquella zona de Linares. Bien, para nosotros decir que en primer lugar esta cuestión de adherirnos a este fondo económico la vimos en una comisión en junio, es decir, que desde junio ahora han pasado unos meses y que no nos parece que los plazos se tengan que agotar tanto como para que ayer se convoque el Pleno Extraordinario y hoy era cuando, porque hoy a las dos de la tarde, a las catorce horas era cuando vencía el plazo. Esto últimamente o hace tiempo es una constante en el Ayuntamiento, se agotan los plazos, se va siempre corriendo, siempre a salto de mata, se nos convoca a comisiones rápidamente, tenemos que pronunciarnos muy rápido, sin apenas casi tiempo para ver los grupos municipales, para verlo en nuestro caso necesitamos verlo con el grupo municipal, con la dirección local y necesitamos hacer balance y hacer análisis y a veces pues el tiempo es, no hay tiempo material muchas veces. En cuanto a lo que nos lleva, lo que nos trae hoy a la deuda esta, las sentencias que ya son firmes, sentencias que hay que pagar, que son firmes y como digo hay que pagar, en primer lugar nosotros pensamos, Izquierda Unida, que en la planificación urbanística debía de estar planificada, valga la redundancia, porque luego se pueden dar estas circunstancias, terrenos rústicos, degradados, que luego puedan ser motivos de especulación urbanística y de que una persona, pues un propietario privado gane dinero del dinero público, tenga un beneficio económico por unos terrenos que no valían mucho y que luego pues se revalorizan. Entonces, como digo, primero el Ayuntamiento debería de estar vigilante en esta planificación urbanística. Luego también pensamos que en un asunto tan importante debería de haberse llegado a dar por hasta finalizar toda la vía de diálogo. Es decir, se debería de haber dialogado con los propietarios y tratar de llegar a un acuerdo, porque está claro que los terrenos a lo mejor seguramente ni valdrían los 400.000 euros que ofertaba el Ayuntamiento en un inicio ni a lo mejor los más de 4 millones que luego valoró el fondo este de la comisión del justiprecio, comisión provincial. Habría un precio intermedio, habría una posibilidad de llegar a un acuerdo en un momento antes de llegar a juicio. Y esta vía para nosotros se debía de haber agotado para que no causara este perjuicio que va a causar en los bolsillos de los ciudadanos y ciudadanas del Inal. Luego hay un criterio importante que no se tuvo en cuenta, que para nosotros debería de haberse tenido en cuenta, que en la sentencia se da el criterio de crear ciudad y en el recurso el Ayuntamiento no lo tuvo en cuenta. Es verdad, nosotros entendemos que el Parque de Cantarranas crea ciudad, era una zona muy degradada, era prácticamente un basurero y esa zona se revaloriza y se pone en valor con el parque. Entonces, si se asfalta, se ponen bancos, se ponen fuentes, se crea ciudad. Y ese criterio no se valoró y no se tuvo en cuenta en el recurso. Luego decir también que es una cantidad muy importante de dinero público, que supone la cantidad principal, es decir, la suma de la sentencia, 8.274.071,36 euros. Esa es la cantidad de la sentencia. Pero esto se incrementa con los intereses en 3.791.472. Eso hace un total de 12.065.543 euros. Son más de 12 millones lo que estas sentencias le van a costar a los ciudadanos de Linares. Y que, aunque nos adhiramos a este fondo económico y nos den un crédito y las condiciones sean un poco mejor que si fuera un crédito de la banca privada, por ejemplo, pues sí que es verdad que hay que devolverlo. Entonces, cuando han dado la noticia el Gobierno ayer, el Gobierno municipal y el PP, que se apunta el tanto, que a mí me parece muy bien que ellos en la Comisión de Hacienda han llevado la propuesta y que lo digan que han llevado la propuesta y que los plazos se iban a vencer, me parece bien. Pero que no… la información que dan y nos lo venden como que esto ha sido un logro y ya aquí nos dan este dinero el fondo económico y aquí paz y después gloria. Después hay que devolverlo. Y esto tendrá que ir cuantificado en partidas presupuestarias en los próximos presupuestos municipales de varios años. Es decir, que queda para la corporación venidera la deuda. Entonces, nos parece que esta cuestión es suficientemente importante para informar bien a la ciudadanía. Y luego, pues que hemos hecho unas cuentas así por encima y decir que a cada linarense le va a costar alrededor de 200 euros esta deuda. Esto sumado a otras deudas. Es decir, que es lo que ahora nos viene estupendamente a la ciudadanía de Linares, pues este incremento en el gasto que probablemente va a ir en detrimento de los servicios, de servicios públicos, de la política de servicios sociales y, en fin, y de todo eso que sabemos que hace falta en la ciudad de Linares. Y, por último, también decir que nosotros, en el Pleno, Izquierda Unida hizo una propuesta en relación a esta situación. Ya con las sentencias firmes ya no se puede, pues ya son firmes y hay que pagarlas, como he dicho. Pero sí que nosotros proponemos que en el futuro y con los restantes propietarios que quedan de las parcelas de esta zona, de la zona del Parque de Cantarrana, sí proponemos que se agote la vía de la negociación, que se negocie con ellos y que no se llegue, como ha pasado en este caso, a la vía judicial, sin haber por medio una negociación, un diálogo y un intento de solución de mejorar la cuantía, para que no sea tan gravosa, porque al fin y al cabo lo tenemos que pagar todos los ciudadanos y ciudadanas de Linares. Que el PSOE no actúe de esa manera tan prepotente que ha actuado en estos casos, bajo nuestro punto de vista, sin negociar y poner encima de la mesa una cifra y no bajarse del burro. Entonces, nos parece también un error político del PSOE, es un error cómo se ha gestionado este asunto y por eso proponemos la vía del diálogo para que no se cometa ese mismo error. Y también decir que es un error del PSOE y cuando digo PSOE del Gobierno Municipal, digo de todo el PSOE. Es decir, que el alcalde no se queda aparte de esto para nosotros, para Izquierda Unida. El alcalde formaba parte de ese Gobierno Municipal, las decisiones las tomaba el PSOE, el Grupo Municipal, hasta hace, como sabéis, hasta el 4 de septiembre. Y esto es una decisión de ese Grupo Municipal, de ese Gobierno Municipal del PSOE, y ahí para nosotros entran todos. Ahí no hay unos buenos y otros malos. La mala decisión y la mala gestión ha sido del PSOE, pero de todo el PSOE.